Nuevo Apronax Pro, el primero con tecnología bicapa. Una capa actúa de forma inmediata y la segunda prolonga el alivio hasta por 24 horas con una sola tableta. Esta tecnología permite una liberación gradual para un alivio rápido y prolongado que actúa directo en la zona del dolor, para aliviar múltiples dolores y retomar tu rutina. Piensa primero en Apronax Pro. Apronax Pro. La vida sigue, el dolor no.